Y lo sé No puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo Yo me siento maniatada Y tal vez, en un rincón Tal vez, quiera acceder y abandonar Esta prisión que me encadena Debo dejarle y no puedo evitarme Como un animal, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme Tú eres mi calma En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste En tu cruz Sí, atrapada estoy por él Capturada en su pasión que me desvela En estas sábanas de seda Sí, así Una lucha de poder Una guerra entre mi amor y mi paciencia Y en el centro mi conciencia Y lo sé No puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo Yo me siento maniatada Y tal vez, en un rincón Tal vez, quiera acceder y abandonar Esta prisión que me encadena Debo dejarle y no puedo evitarme Como un animal, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme Tú eres mi calma En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste En tu cruz Debo dejarle y no puedo escaparme Debo dejarle y no puedo escaparme Tú eres mi calma En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste Debo dejarle y no puedo escaparme En tu cruz me clavaste 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 En tu cruz me clavaste